¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por la presentación de los grupos y ahora me gustaría preguntar al presidente de la ciudad de Zamoz, Ana María Antos, de abrir el festival. 19 Międzynarodowy Festival, uważam za oficjalnie otwarty. I would like to now officially open the EuroFolk 19-2022. Dziękuję. Thank you. Gracias. Let's begin the festival with the traditional national Polish dance of Polones. Thank you. Let's begin the festival with the national anthem. 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 ¡Suscríbete! 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 Erua simo, 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 poutoukai Erua makimaki, maesa pae paurehia Saurea, saurea vai Erua simo, 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 poutoukai Erua makimaki, maesa pae paurehia Saurea, saurea vai Erua simo, 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 poutoukai Erua makimaki, maesa pae paurehia Mali-to re Mali-to re Mali-to re ¡Gracias! 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 Bueno! ¡Gracias! Quinta de Federico del Cajamarteles! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!